20 de octubre de 1975 20 de octubre de 1975 Estación Viaducto Alrededor de las 9 de la mañana con 5 minutos, el tren 08 saldría de la estación Tacuba en dirección tasqueña. 9.36 aproximadamente, el tren de Fernández Sánchez, conductor del tren 10, se detendría en Chabacano, mientras que el convoy conducido por Alfonso Sánchez Martínez se detenía en Viaducto, ya que la palanca de emergencia sería accionada. Este hecho se repetiría varias veces durante su trayecto en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende y Pino Suárez, causando que el tren 10 se acercase poco a poco al tren 08. Mientras el tren 08 se encontraba detenido en Viaducto, el tren 10 comenzaba su progresión a la siguiente estación, ya que la señalización marcaba Vía Libre, y argumentando en su declaración que no escucharía ninguna orden de PCC pidiendo detener la marcha. Al llegar a la loma del Viaducto Miguel Alemán, y al haber alcanzado 70 km por hora, notó muy tarde la presencia del tren 08 en la estación, así que para salvaguardar su vida y al ver que la inercia y el peso del tren ganarían, se arroja del tren en movimiento, dejando colisionar ambos trenes aproximadamente a las 9.40 de la mañana, dejando un centenar de heridos, aproximadamente 31 muertos y daños permanentes a los trenes e infraestructura de la estación. Durante mucho tiempo se ha argumentado que todo esto sería un sabotaje montado por trabajadores, para hacer de cierto modo una indirecta a solicitar la compra de un pilotaje automático, ya que conducir los trenes de forma manual era demasiado riesgoso. Al final se dice que se les pasó la mano, ya que ellos únicamente querían provocar un pequeño alcance, más no una catástrofe como esta. Así como también las teorías sobre las diversas motrices que pudieron ser accidentadas aquel día. Y la más fuerte de todas esas teorías implica la motriz 113-114, conducido por Fernández Sánchez, y a la motriz 29-30, conducido por Alfonso Sánchez Martínez. Y por lo menos, tengo la seguridad y una foto que lo comprueba, de decir sin especulaciones, que la motriz 29-30 realmente participaría en esta catástrofe. No he logrado encontrar fotografías que muestren o aseguren la participación de la motriz 113-114, pero tomando como referencia esta teoría, sería la más exacta. Sé que este tema se ha tocado por más de 10 youtubers relacionados al metro CDMX, pero quería hacer un pequeño resumen y realizarlo a mi estilo sobre este tema, y darles la seguridad de al menos una de las dos motrices accidentadas. Hoy en día, la motriz 29 se encuentra junto a la motriz, motriz 89, circulando en línea 1 como MP68R96C. Y la motriz 114 se encuentra detenida por falta de refacciones junto a la motriz 25, en garage de Ciudad Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!